Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles. El Ministerio de Salud de El Salvador comunicó este miércoles que se han tomado medidas de precaución en los puertos de entrada del país ante el coronavirus que se originó en China y que ya ha acabado con la vida de 17 personas. De la misma forma, las autoridades de la Organización Mundial para la Salud convocaron a un panel de expertos para decidir si se declara una emergencia sanitaria internacional ante el virus que ya se ha detectado en México y Estados Unidos. No obstante, las autoridades de salud salvadoreña reafirmaron que el país estaría preparado ante una emergencia sanitaria internacional de este tipo. El presidente Nayib Bukele detalló la noche de este martes 21 de enero la solución que su gobierno usó para solventar la crisis de agua potable a causa de la proliferación de algas en el río Lempa luego de que éstas invadieron la planta potabilizadora Las Pavas durante la tercera semana de enero. El mandatario informó que se usó sulfato de cobre por recomendación de los equipos técnicos extranjeros para controlar los tres tipos de alga que se infiltraron en el sistema de distribución. Como medidas a largo plazo, detalló que se continuará con la apertura o rehabilitación de pozos que permitan liberar la producción de las pavas. Sin embargo, el presidente declaró que el agua que suministra anda todavía no es apta para el consumo. Las estadísticas de la Policía Nacional Civil muestran que el lunes 20 de enero finalizó con 11 asesinatos en seis departamentos de El Salvador. Nueve víctimas fueron hombres y otras dos mujeres. Dos de los fallecidos eran parientes de agentes policiales y uno más había sido militar. Además, se contabiliza la muerte de tres supuestos pandilleros. Los hechos convirtieron al pasado lunes como uno de los días más violentos en lo que va del 2020, lo que provocó el aumento del promedio diario de homicidios en El Salvador a 4.1 casos por día, mientras que en diciembre pasado cerró con 3.9 casos al día. Y por tercer día consecutivo se libró el juicio contra Mario Hueso, quien es acusado del feminicidio de la periodista de la prensa gráfica Carla Turcios en un hecho ocurrido en abril de 2018. Demetrio Turcios, padre de Carla, hizo una petición al presidente Nayib Bukele y a la primera dama. Queremos que la niña Gabriela Rodríguez de Bukele podría apadrinar al niño en lo posible, como la asistencia educativa, porque el niño es especial, medicina especial, todo es bien especial. Durante la audiencia se contó con las declaraciones de siete testigos entre policías, doctores y personas particulares, mediante los cuales la Fiscalía pretende probar el cometimiento del feminicidio y pedir una condena de 50 años de prisión para Hueso. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información. Gracias por ver el video.